Si amigos, por fin tenemos las nuevas cuevas de la 1.17 en Minecraft, vamos para allá. Lo que tenemos que saber es que primero que nada, ahora las cuevas pueden tener agua realmente en cualquier parte. Por ejemplo, aquí estamos en un bioma normal de bosque y hay un río normal aquí. Ustedes pueden ver que estos ríos usualmente nada más tienen un que otro calamar y listo. Pero bueno, ahorita en esta nueva actualización de la 1.17, la snapshot 21W06A, bajamos y automáticamente ya tenemos una nueva generación de cuevas. Tenemos como si fuese una de las grietas que están en el océano, pero hay que tomar en cuenta que estamos realmente no en el océano. Estamos en un río simplemente. Podemos apreciar esta es la nueva generación de cuevas y ojo que es una parte de la nueva generación de cuevas. Así van a ser las nuevas cuevas después, o sea, bueno, ahorita ya en la snapshot, pero cuando salga la versión completa de la 1.17, todas las cuevas que veas van a tener este tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos mucha agua, o sea, eso ya es prácticamente algo muy evidente que va a haber en las cuevas. Agua por todos lados, túneles bastante interesantes como este básicamente. Y en la generación de cuevas también se ven afectadas las minas abandonadas. Como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí una mina abandonada con bastante diamante a la vista. Suficiente, de hecho, ¿eh? Y bueno, tenemos dos tipos de cuevas que, bueno, dos nombres de cuevas diferentes que pueden estarse generando ahorita. Que son las cuevas como de queso, que son cuevas como con agujeros, etcétera, como si tuviera cráteres como los quesos. Básicamente Minecraft así lo puso, ¿no? Y la otra es como las cuevas de espagueti, que son como túneles muy angostos. Cuando hay agua se llama que son un aquifier, ¿ok? Que básicamente es una cueva con agua. No se preocupen, la forma de las minas abandonadas sigue siendo la misma. Realmente, pues son pasillos con rieles y con madera. Sin embargo, obviamente terminan en mucha agua o a veces en cuevas muy amplias. Recordemos que Minecraft dice que esta es una de las varias formas de generar cuevas. Por lo que lo más seguro es que después, evidentemente, todavía haya más generaciones de cuevas diferentes. Definitivamente no creo que este sea el resultado final. Todavía falta que actualicen mucho para la generación de cuevas. Pero lo que sí podemos saber es que está impresionante el cambio de cómo las cuevas están siendo en esta versión 1.17. Eso está muy, pero muy impresionante. Vamos a necesitar muchas estrategias para poder minar bajo agua, básicamente. Aquí tenemos, obviamente, pues como se vería, alguna de las cuevas normales sin que tenga agua. Entonces, así se estarían viendo como cuevas muy amplias, muchos minerales por todos lados. A veces se hace un poco angosto, etc. Después te lleva por un pasillo, luego por otro, luego caes en agua. Y bueno, la generación de cuevas está definitivamente interesante. Otra cosa de la que me di cuenta explorando es que ahora los pozos de lava que siempre solías encontrarte en el Minecraft, pues bastantes tipos de pozos de lava, ahora se van a encontrar arriba, ¿ok? Después, abajo, lo más profundo en el Minecraft va a haber agua. O sea, la lava se genera como arriba y a la mitad. Después hay pura agua en la parte de abajo. De hecho, se me hizo muy complicado tratar de encontrar lava en la parte de abajo. Y tú, ¿qué piensas de las nuevas cuevas de Minecraft? Yo pienso que están muy interesantes. No se te olvide de suscribirte y activar esa campanita para no perderte ningún otro video de Minecraft. Así que todo el mundo suscribiéndose y activando esa buena campanita. Nos vemos en el siguiente video, rábanos. ¡Adiós!